Eres lo que deseaba, lo que necesitaba Como un pétalo de rosa en la piel Eres mi paz, mi consuelo, luciérnaga excitada Eres un milagro de mujer, eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas cada día No, 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 no se puede sin ti Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor en todo el mundo mundial No la sueltes Arriba la chelita esta noche, brindamos Al amor, al placer, chingados, que vio la vida Y a ver mujeres, levanten la mano quien tiene una amiga bien loca ¿Dónde está la más loca? Señálala Dice El mundo fue solo de los dos Y para los dos Y para los dos Su boca Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo pinta Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de mirar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Por la magia Fue por amor Fue por amor Que vivan los novios 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 Gracias.